Bueno, pues estamos recargando agua que nos han dejado Agua de pozo directa Bueno, pues ahí no sé si se ve desde aquí Esa es la meta de la Titan Adiós Estos son organizadores de la Titan que nos han venido a saludar antes Y nada, ahí está la llegada de la meta de hoy Y nosotros empezamos el día, ha costado un poco arrancar la verdad después del break del parón de ayer Pero nada volvemos a coger el ritmo y hoy nos adentramos a las dunas Bueno, vamos a dar la vuelta al sistema dunar de aquí del Chevy para probar la furgoneta que va a ir todo bien para cuando nos vamos para Zagora que nos funcione todo bien y vamos a testar hoy el vehículo que esta noche ayer ya lo probamos por la tarde pero bueno vamos a probar Vamos ya el manual Estás conociendo el manual ¿verdad David? Nos parece que hoy tenemos la costa del sol por aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora giraré la cámara y os lo enseñaré mejor, pero Argelia lo tenemos justo ahí, cerquita, cerquita. Vamos a ver si pasamos bien por este trozo, que esto sí que es arena arena. Vamos a ver si pasamos bien. Vamos a ver si pasamos bien. No sé si hay agua, pero estamos aquí en medio... Hace mucho calor y nos hundimos. Caya, no pasa re, no pasa re. Ya está, ya está. Es una mosca, Caya, es una mosca. Caya, no pasa re. 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 Amén. Espera, 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 deixa tirar, que ens quedarem encallats, tio. Ens deixem fer la volta aquí. Hola. Bien. ¿De dónde estés? Barcelona. Catalán. Sí. Buenos días. Para coger la pista está aquí mismo, ¿no? Sí, para aquí. Esta carretera es mejor. No, es que venimos por aquí. Nos hemos equivocado. Aquí es muy difícil. No, no, Iván. Aquí, para aquí, la carretera es muy bien. Para aquí es muy difícil. ¿Dónde vas? No, vamos, estamos dando la vuelta. Ah, estamos dando la vuelta. De momento sí estamos estando en el vehículo. A ver, me voy a poner. Para salir. Sí, vamos a subir aquí. Sí. Después de las... Se está enredado. Ok. Bueno, aquí en el desierto pasas de todo controlado a todo descontrolado en segundos. Nos habíamos parado solamente para ver si estábamos muy lejos de entrar. En un sitio que parecía... Y eso que hacía bajadita y digo, va. Y con bajadita. Venga, va. Y además, momento estrés con una mosca con calla gritando de pánico por una mosca. Bueno, seguimos. Rápido, 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 digo. ¡Fuera! 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 Bueno, hemos tenido un pequeño momento de estrés. Se le ha caído el tío de la boca encima de Moa. Caía gritando por la mosca. Nosotros enganchados. Nosotros enganchados. Y en medio de arena super planta que no podíamos parar. A esta hora... Vamos. A esta hora... Vamos. Es media... Es mediodía. Seguro que es para aquí o no. Sí. Seguimos, ¿vale? Nos dejamos un momento que nos vemos que vamos a mirar. Mejor, mejor... No lo tengo claro, ¿eh? Ay... Esto es no. Ya casi ya estamos. Estamos un poco perdidos. Sí. Ya perdido que ya. Nos hemos perdido un poco. Esto es un buen problema, ¿eh? Con el empatzo. No me esperaba yo para nada. Acabar en medio de las dunas. Espera, 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 espera. Que no pinchemos, que... Quedamos muy deshinchados. Y la piedra es el peor enemigo. ¿Qué digo yo? Que eso se habrá explicado cuando nos han visto salir detrás de las dunas con este bicho. Y, Cuba, los papas están perdidos. No pasen así. ¿Y si entramos por aquí, por el campo? No, esto... No, esto... No, 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 no. No, 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 no. Pues te miras entre ya la... No, 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 no. Solo hay una cosa peor que dunas de arena blanda. Aquí es el agua. Ya nos pasó en Namibia. Hostia, co... Que de repente nos quedamos en unos marismas tipo arenas movedizas. Es que no lo quiero ni recordar. Mejor, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Que con este calor... No lo sé. Que veo que hay bastante de una a una aquí. Queremos por la parte esa más gris. A ver si... Vamos cruzando, por favor. Todas las piedras. Que hay piedras. Y aquí hay una pista. Más o menos una pista. Más o menos una pista. Tenemos que ir a su Y ahora no estamos ni siguiendo a Tracker. Pero bueno, esta pista va arriba. sigue siendo, uff, es que está súper blanda la arena no hay carretera nos estamos quedando nos estamos quedando, bueno esto empieza a pintar por corral tengo que parar a... por a... aquí? esto es el río de la arena en principio es el río de la arena todo esto ¿y eso es bueno o es malo? no, bueno yo les daba un troce para los niños y nos bajos a la piscina directo yo creo que ya estamos, eh? pero... y los pobres niños es que se juegan tan bien tan bien por... sin comer bueno, creemos que hemos salido ya de la zona dificultad máxima nunca se puede decir les voy a dar un trozo de pan a los pobres y nada, esperamos en qué media horita llegar nos hemos salido porque el track aún seguía por la arena a estas horas ya hemos hecho bastante y hemos visto un camino que va a coger una pista y ahí vamos lo que tenía que ser una vuelcita de una hora se está convirtiendo en... una aventura de un día porque... yo no veo que aquí haya huellas, eh? nadie ha pasado por aquí en muchos días sin zapatos es que... y... no, que decíamos que seguramente era... era un camión no sé si lo he pillado con la cámara y seguramente tendrán aire acondicionado porque... no estaban ni debajo o de ninguna zona ni nada llegamos hemos vuelto al hotel de ayer vamos a comer y... a compensar un poquito los teques por... la aventura inesperada de hoy y que se bañen un poquito y este... a ver las habitaciones no las hemos visto pero... en cuanto a localización y vistas es el mejor sin duda la piscinita aquí tiene sol tiene sombra y con unas vistas espectaculares allá vamos nos adentramos en las dunas y vamos a buscar el cielo para donde están y... 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 En furgoneta, sí. Madre mía. Espérate. Bueno, pues parece que hoy veremos la puesta de sol por aquí.